hola a todos bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño hoy os quiero enseñar la combinación de dos otros puntos que ya tengo en el canal este punto de triángulos calados y también este calado horizontal espero mucho que os guste y vámonos al vídeo ah para este punto necesitamos de un número que sea múltiple de 12 y más un punto añadido resultado a este número he añadido seis puntos para el borde tres puntos en punto revés en el principio y tres puntos en punto revés en el final en el total tengo cuarenta y tres puntos como borde inferior he hecho cinco carreras completas en punto revés primera carrera del punto es una carrera del lado revés tres puntos en punto revés para el borde y los puntos centrales que aquí son 37 puntos haré en punto derecho haré en punto derecho hasta llegar a los tres últimos puntos de esta carrera los tres últimos puntos en punto revés de borde segunda carrera del punto que es del lado derecho haré tres puntos de borde y más uno punto en punto revés cuatro puntos revés haré dos puntos juntos en punto revés una lazada una lazada repetiremos dos puntos juntos en punto revés y una lazada dos puntos juntos y una lazada dos puntos juntos y una lazada hasta el final de la carrera cuando esté faltando cinco puntos en punto revés haré dos puntos en punto revés para terminar el diseño y los tres puntos en punto revés de borde tercera carrera tres puntos en punto revés de borde y los 37 puntos centrales en punto derecho y los 37 puntos centrales en punto derecho incluso las lazadas también haré en punto derecho hasta llegar a los últimos tres puntos que haré en punto revés en el final en el final los tres últimos puntos haré en punto revés de borde cuarta carrera del punto tres puntos en punto revés un punto derecho haré lo que tenemos adentro de los dos asteriscos una lazada el próximo punto voy a cambiar a la aguja derecha sin hacer el punto giraré el punto y volveré a la aguja izquierda solamente para cambiar la posición del punto y estaba así voy a girar y volverlo así y voy a hacer dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos para que este punto quede inclinado a mi izquierda como podéis ver como podéis ver quedarán así es por eso que hacemos el punto por la parte de atrás haré ahora siete puntos en punto derecho siete puntos y haré dos puntos juntos en punto derecho pero voy a tomar los puntos por la parte delantera de los puntos y así hago dos puntos juntos en punto derecho una lazada y un punto derecho es una repetición volveré a repetir desde el primero asterisco una lazada giraré el próximo punto y hago dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos siete puntos en punto derecho siete puntos y dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos y dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos una lazada un punto derecho son tres diseños dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos juntos en punto derecho dos dos tres tres cuatro cinco seis siete puntos dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera una lazada y un punto derecho y ahora haré los tres últimos puntos en punto revés de borde carrera número cinco tres puntos de borde un punto derecho un punto derecho y haré lo que está dentro de los dos asteriscos un derecho una lazada voy a girar la posición del próximo punto y hago dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás cinco derechos cinco derechos tres cuatro cinco puntos y dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera una lazada y dos puntos en punto derecho repetiremos repetiremos a partir del primero asterisco un derecho una lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos cinco derechos dos tres cuatro cinco puntos dos puntos juntos por la parte delantera una lazada una lazada dos puntos dos puntos derechos repetiremos por la tercera vez un derecho lazada dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos cinco puntos derechos dos tres cuatro cinco puntos dos puntos juntos por la parte delantera una lazada una lazada y dos puntos en punto derecho para terminar los tres puntos en punto revés de borde la carrera número siete la carrera número siete una lazada una lazada dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás tres derechos dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera una lazada tres puntos en punto derecho tres puntos en punto derecho por la parte delantera una lazada tres puntos en punto derecho tres puntos en punto derecho de nuevo dos dos derechos dos derechos una lazada giro el próximo punto dos puntos juntos por la parte de atrás tres derechos dos puntos juntos por la parte delantera una lazada una lazada y tres puntos en punto derecho y haremos los tres puntos de borde carrera número nueve haré todos los puntos en punto revés desde el primero punto hasta el último punto de esta carrera carrera número diez tres puntos en punto revés un derecho lo que está dentro de los dos asteriscos tres derechos una lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos un derecho dos puntos juntos por la parte delantera una lazada cuatro puntos en punto derecho dos tres cuatro y volveremos a empezar tres derechos una lazada dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás un derecho y dos puntos juntos por la parte delantera un derecho y dos puntos juntos por la parte delantera lazada y cuatro derechos dos tres cuatro empezaremos tres derechos una lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos un derecho un derecho y dos puntos juntos por la parte delantera una lazada y cuatro derechos y el final tres puntos en punto revés un derecho y dos puntos juntos por la parte delantera y dos puntos juntos por la parte delantera lo que está dentro de los dos asteriscos, cuatro derechos, cuatro, una lazada, voy a cambiar la posición del próximo punto y dejarlo sin hacer a la aguja derecha, solamente voy a cambiar el punto a la aguja derecha y haré dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, voy a tomar el punto que he saltado sin hacerlo y derivar sobre los dos puntos juntos. Haré una lazada, cinco puntos en punto derecho, tres, cuatro, cinco puntos y volveremos a empezar cuatro derechos, cuatro puntos, una lazada, voy a cambiar de nuevo el punto a la aguja derecha sin hacer el punto, para girar la posición del punto voy a tomarlo de la izquierda a la derecha, así ya voy a girar la posición del punto, el punto quedará sin hacer, solamente voy a cambiar sin hacerlo, hago dos puntos juntos por la parte delantera en punto derecho y voy a derivar el punto que he saltado sin acero sobre los dos puntos juntos. Una lazada y cinco puntos en punto derecho. Terminamos, más una repetición, empezaré de nuevo, cuatro puntos en punto derecho, una lazada, cambiaré el próximo punto a la aguja derecha sin hacer el punto, tomando el punto de la izquierda a la derecha para girar la posición del punto, hago dos puntos juntos en punto derecho por la parte delantera y derribo el punto saltado sobre los dos puntos juntos, una lazada y cinco puntos en punto derecho por la parte delantera y terminaré con los tres puntos de borde. Terminamos una secuencia completa del punto, que son estas doce carreras que hemos hecho. Para continuarnos, repetiremos, en la última secuencia, volveremos a la carrera uno y haremos la primera, segunda y tercera carrera para terminar el último diseño. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video. Chao, chao.